Buenos días, hoy tenemos esta Mazda CX-5 la cual nos llega por siente inestabilidad al momento de frenar vamos a diagnosticar no tiene check prendido pero el cliente nos indica que a veces enciende pero vuelve y se apaga entonces vamos a hacer un diagnóstico de códigos a ver que nos sale y por donde empezamos listo, acá tenemos ya nuestro diagnóstico de códigos de error tenemos cuatro módulos con falla tenemos un código de error en el ABS el cual nos indica que se recibieron datos no válidos del módulo de control del motor módulo de control del grupo motor transmisión ok PCM, módulo de control del motor tenemos el P061B fallo interno del módulo de control relativo al cálculo del par y P0102 tensión baja en el circuito del sensor A de flujo de aire, masa o volumen bueno, por acá tenemos algo de unidad de parada en arranque no es tan importante eso y en el TSM que es el de la transmisión tenemos también un código de U que es de comunicación que dice datos no válidos recibidos del SM-PCM ok, bueno, vamos a empezar por ahí bueno, acá está la Mazda CX-5 la cual estuve diagnosticando resulta que estuve investigando el boletín de servicio para el código de error ya que no habla específicamente de un sensor o algo y efectivamente nos habla es de exceso de suciedad en el colector de admisión en toda la parte de admisión tanto del colector como de las válvulas y efectivamente quiero mostrarles acá para que se den cuenta la magnitud de suciedad que hay vamos a proceder a una limpieza profunda y bueno, solucionar este inconveniente ya que la camioneta hasta se apaga de un momento a otro bueno, acá tenemos los inyectores de la Mazda como podemos ver están exageradamente sucios también para la limpieza hay que tener mucho cuidado de tener acá nuestras válvulas totalmente cerradas para poder limpiar y que no nos vaya a caer toda la suciedad al cilindro entonces acá como podemos ver tenemos sellado el cilindro 1 cilindro 2 está abierto cilindro 3 sellado punto muerto superior cilindro 4 abierto entonces vamos a empezar con la limpieza de el 1 y el 3 ya que como podemos ver hice la prueba con un poquito de agua que no fuera pues invasivo y ahí vemos que está reteniendo full o sea, está reteniendo el líquido o sea, que quiere decir que está totalmente sellado como podemos ver ha mejorado bastante y este es el del otro lado por ejemplo a ver cómo está así que así vamos ya tenemos los inyectores como los puedes ver están súper limpios quiero mostrarles el avance de la limpieza de las válvulas de admisión de la Mazda CX-5 ahí prácticamente les hemos hecho una buena limpieza entonces ahí estamos avanzando aquí ya le dimos arranque a la Mazda vamos ahorita a escanear ya que tenemos un check del motor encendido muy probablemente fue por cosas que desconectábamos vamos a revisar qué nos sale hacemos un clean data de códigos y listo y ya hice un clean data de códigos de error está funcionando parejita excelente vamos a ir a hacer una prueba de ruta y seguimos chequeando nos llevamos acá recorridos unos 17 kilómetros con el carro estamos pendientes con el escáner viendo flujos de datos de datos en vivo vamos a seguir probando pero todo está excelente nos ha mostrado checks está funcionando perfectamente acá tenemos la CX-5 luego de una prueba de ruta de 52 kilómetros funcionando perfectamente cero checks encendidos acá vamos a hacer un diagnóstico con el motor encendido que el mismo carro lo hace para confirmar efectivamente no hay códigos de error está encendida funcionando perfectamente voy a ponerle esta tapita y chao